Nos hemos manifestado ante la municipalidad de que debe tener un diálogo con nosotros, un diálogo estrecho con todas las autoridades del distrito, pero sin embargo hasta ahora aún no tenemos nada, ningún diálogo, ningún acertamiento, ni siquiera la alcalde nos llamó, nos dijo, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos a dialogar, nada. Ahora, por parte del área que está encargado el señor José Torres, tampoco había otra coordinación para ella entonces, porque tenemos entendido que hubiera ya personas que se están dirigiendo hacia el distrito estos días para finalmente ya estar posicionadas prácticamente en los lotes allá que existen, allá en Riveros. Claro, con respecto al área de acondicionamiento territorial de la municipalidad, no hemos tenido ningún diálogo, toda vez que nos dicen que estamos haciendo esto, esto, que lo otro, pero sin embargo, cuando nosotros debemos salir en los medios de comunicación diciendo no es posible que esta área esté pues inscribiendo a personas para que entreguen sus lotes de terreno. Entonces, yo pienso que eso no es la forma, ¿no? Ya que hoy en día, hoy en día, hemos sabido, tenemos conocimiento de que hay personas que ya se están dirigiéndose, se están conociéndose al punto, ¿no? Al límite de Ebra de Ibrimagos. ¿De acá de Ibrimagos? De acá de Ibrimagos. ¿Quién sería esa persona, señor? Por lo que tengo conocimiento es, ahora, imagínate, el señor José Torres ya se deslina de eso, ¿no? O sea, se está, digamos así, se está poniendo a un costado, después de haber hecho esta lista, le da el pase a la señora Florinda. ¿Le da la potestad? ¿Le da la potestad? ¿A quién este, señor? A la señora Florinda Asipali. ¿Ya? ¿Quién ella es? Es una señora, ¿no? La esposa del exalcalde, la señora Madero Macarríos. Entonces, ella ahora está encabezando esta supuesta asociación que se ha formado acá en la ciudad de Ibrimagos. Pero, sin embargo, nosotros, como dirigentes, desconocemos eso. Me hubiera gustado, ¿no?, que ella hubiera ido al distrito a llamarnos a una asamblea, a todos, ¿no? Y esa es su asociación, encantado, ¿no? Nosotros hubiéramos puesto nuestras opiniones, ¿no? De acuerdo a eso, se hubiera llegado a un consenso y eso se respetaría. Pero, sin embargo, ella ha llamado a una reunión acá y las personas que han querido sus terrenos se han anotado. Ellos están yendo ya hacia el distrito, en este caso, hacia el distrito. Hoy día están yéndose al sector. Los hermanos de allá, de Jeberos, bueno, que dirigentes, bueno, ¿tienen conocimiento de que se está yendo la señora Florita a Cipalú? Sí, tienen conocimiento porque hay amigos que... Bueno, esta noticia se ha hecho público ya desde hace tiempo, ¿no? Tienen conocimiento porque hay amigos de que sí están en constante comunicación. Y ellos también, sinceramente les digo, ellos ya nos hemos organizado. Sí han organizado ellos para que formen una comisión, para que se desplacen al lugar de los ellos. Y prácticamente tal es el encuentro realmente a estas personas que están yendo de acá. Exactamente. Bueno, lo que quisiéramos que no pase nada lamentable, en este caso, este... General Rick, toda vez de que, pues, el tema de territorio es un problema. Ahora, prácticamente, el alcalde, respecto a eso, no da ninguna respuesta, ninguna manifestación. Así es, señor amigo periodista. Sinceramente, el día de ayer ya se convirtieron a... De ahí, de Jeberos, hermanos Chivilos se convirtieron al lugar de los hechos, al punto, al límite. De ahí, más o menos, un aproximado de 25 personas, ¿no?, el día de ayer. Y el día de hoy, a las 5 de la mañana, ya estaban saliendo 120 personas más. Entonces, al encuentro de los señores que... Los señores de acá de Yurimabas. Que se están yendo de acá de Yurimabas. Entonces, imagínate, nosotros, como hermanos Jeberinos, no queremos llegar a un... Enfrentamiento entre paisanos, ¿no? Lo que nosotros pedimos es que vayan al pueblo, que llamen a una reunión, y todos vamos a ser escuchados. Vamos a respetar la opinión de cada ciudadano, de cada morador del distrito. Como le dijiste la vez pasada, este, Henry, que ustedes lo que están reclamando, lo que realmente, principalmente, quieren es el reconocimiento de estos territorios como tierras nativas chivilos. Exactamente, amigos, este, nosotros, como dirigentes, ¿no?, por ahí nos decían, ¿no?, ¿qué interés tiene la FECONAGE, la Federación de Comunidades Nativas de Jeberos? ¿Cuál es el interés que tanto quiere defender la tierra, que esto, que el otro? Mira, yo les digo así públicamente, el interés de nosotros, como pueblo, como dirigentes de las comunidades nativas, en este caso del pueblo chivilo, el interés es que nosotros queremos tener el reconocimiento ante el Estado como comunidad nativa. Y, seguidamente, hacer el trámite de la titulación de nuestro territorio. Y eso es el interés, ¿para qué? Para que mañana más tarde seamos beneficiados todos. Pero para ello, tiene que, primeramente, tiene que haber una coordinación amplia entre el pueblo de Jeberos y la comuna distrital. Pero eso no se está dando, ¿no? Bueno, efectivamente es así, este, mi estimado. Nosotros lo que pedimos, y siempre pedimos, siempre hemos dicho, ¿no?, en las asambleas, hasta incluso el alcalde se ha manifestado el 31 de diciembre cuando nosotros hemos hecho una asamblea ahí en el distrito, que queremos tener un diálogo con el alcalde, un diálogo con todos sus reidores. ¿Equipo técnico? Su equipo técnico. Eso es lo que nosotros lo pedimos. Que de una vez por todos, sea el día de mañana o de aquí a unos par de días, unos dos, tres días, que se instale una mesa de diálogo en el distrito de Jeberos. En el mismo distrito. En el mismo distrito. Eso es lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque el alcalde es la autoridad máxima elegida por un pueblo que tiene toda la potestad de llamar al pueblo, a las organizaciones, a las autoridades. ¿Qué está pasando? ¿Qué debemos de hacer? Pero en este caso él no está, está haciendo caso unizo al pedido de nosotros como policías, como dirigentes de esta organización que lo estamos haciendo. Ya, para terminar este encargo, finalmente nuevamente se ha llamado al alcalde de que tome conciencia de que no queremos enfrentamientos por todo el tema de problemas de territorio. Finalmente sería la salida de llegar a una reunión en el mismo distrito. Exactamente, amigo, pero le dicen nosotros. Yo le pido aquí encarecidamente al alcalde que nos dé una oportunidad en sentarnos a dialogar. La problemática que tenemos como pueblo, como pueblo, como distrito de Jevelo. Y más aún que somos una comunidad indígena, ¿no? Que tenemos hermanos que, como siempre lo he dicho, nuestros bosques es el mercado, es la farmacia, es la carretería. Porque ya nosotros nos mantenemos y eso pues algún día no queremos que todo esto se termine. ¿Qué vamos a hacer con la nueva generación que viene? Aquí el pedido que yo hago es que el alcalde que nos dé una oportunidad de dialogar con todos, con todos los regidores y las autoridades que cuenta el distrito, ¿no? Lo más pronto posible, porque tengo entendido de que a nosotros la agencia GRAE lo que nos pide es que el alcalde que nos dé esa oportunidad para que la comunidad de Jevelo sea reconocida ante el Estado como comunidad indígena.